Ya no quiero ser igual, vamos iglesia cántale al Señor ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual, hay algunos más que el Señor está tocando Ya no quiero ser igual, si no quieres venir aquí adelante ahí donde tú estás arrodillate Dile Señor yo no quiero creer poderes engañosos, milagros engañosos Quiero creer al Espíritu de verdad, al Espíritu de verdad Líbrame del poder de la mentira dile, líbrame del poder de la mentira dile al Señor Y Él te va a liberar Señor Jesús, oh mi Dios, oh Jesús, oh Jesús Ayúdame a orar pastores por favor Ayúdame a orar pastores, vamos a orar, vamos a orar por estas almas Por estas almas que estaban extraviadas, que estaban perdidas Pero el Dios Todopoderoso sabe tocar, sabe milagros Oh Aleluya, dame tu poder Oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios Dame tu poder Dame tu poder Aleluya Ya no quiero ser igual Señor Ya no quiero ser igual Señor Padre Bendiga Señor Bendiga esta mujer Padre Bendísela Dios Concédele el deseo de su corazón Padre El Señor sigue tocando El Señor sigue tocando El Señor sigue tocando por aquí El Señor sigue tocando Dile Señor Quiero ser igual No quiero escuchar el espíritu de mentira Quiero escuchar el espíritu de verdad El espíritu de verdad Ya no quiero ser igual Señor Vamos dígale, dígale a papá Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Enciende tu fuego Enciende tu fuego Enciende tu fuego Enciende tu fuego Enquí mi corazón Aleluya Humillate delante Delante del Señor Reconozca todo lo que hayas hecho Acércate a papá Él está con los brazos abiertos Y perdonarnos Él no mira todo lo que hayas hecho Aleluya Perdóname Señor Dígale esta noche Perdóname Padre Yo me alejé de tu presencia Perdóname Dios Perdóname Señor Perdóname Dame una oportunidad Te lo pido mi Señor Aleluya Dame una oportunidad Aleluya De los ruegos Señor Madre Padre Dame una oportunidad Te lo pido mi Señor Dame una oportunidad Te lo pido mi Señor Capito lindo Yo sé Una vez más Una vez más Yo se Te lo pido mi Señor Perdóname Señor Perdóname Jesús Yo sé Que te fallé Yo se Me equivoqué Perdóname Señor Perdóname Jesús Dame una oportunidad más Padre Bautízame con tu Espíritu Santo Quiero predicar con poder Dios Vamos dile eso al Señor Una oportunidad más oh Dios En el nombre de Jesús Hermanito Te sientes bien con amargura en tu corazón Te sientes bien con odio en tu corazón Te sientes bien alejado de tu familia Pídele una oportunidad más al Señor Dile enséñame a amarte Enseña a amar a mi familia Dame una oportunidad vamos Dame una oportunidad Te lo pido mi Señor Dame una oportunidad Te lo ruego mi Señor Dame una oportunidad Te lo pido mi Señor Aleluya Dame una oportunidad Te lo ruego mi Señor Yo sé que te fallé Yo sé que te fallé Perdóname Señor Perdóname Señor Yo sé que te fallé Yo sé que te fallé Yo sé me equivoqué Señor Perdóname Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Levante sus manos más alto Diga gracias por tu Espíritu Santo Gracias por el fuego en mi corazón Gracias por la palabra de verdad Señor Gracias por esa unción poderosa Que libera Señor Gracias Dios en el nombre de Jesús Escúchame esto Escúchame Va a sonar la trompeta Y los muertos en Cristo Resucitarán Luego nosotros seremos arrebatados Sigue escuchando En el cielo se va a desarrollar El tribunal de Cristo Y eso va a ser para recompensa Luego de eso va a ser las bodas del Cordero Mientras tanto en la tierra Se va a desatar la gran tribulación Lo que ha profetizado Daniel La semana 70 Al final de esa semana 70 El pueblo de Israel Empezará a clamar Porque se habrán dado cuenta Que crucificaron al Mesías Y como dice el profeta Llorarán como quien llora Por hijo primogénito Entonces el Rey de la Gloria Ya no vendrá Para sufrir Para morir El Rey de la Gloria Volverá Para vencer a sus enemigos En su segunda Gloriosa Venida a esta tierra A esa batalla del Armagedón Encadenará al enemigo Al anticristo Y al falso profeta Lo llevará al lago de fuego Vendrá el milenio Mil años reinaremos con Jesús Aleluya Al final de esos mil años Satanás Quedrá engañar otra vez A las naciones Pero el Señor Lo mandará Donde estará El falso profeta Y el anticristo Y entonces los libros Serán abiertos Y cuando los libros Serán abiertos Hombres pequeños Grandes pequeños Y grandes pequeños Niños Ricos y pobres Estarán delante Del Señor nuestro Dios Y el Señor los juzgará Y a los que no se encontraban En ese libro Los enviará Al lago de fuego Que es la muerte segunda Mientras Escuche esto Mientras La tierra se destruye El Señor Creará Cielos nuevos Y tierra nueva Y toda lágrima Se secará Y toda enfermera Desaparecerá Desaparecerá Porque viviremos Con el Señor Por siempre Y para siempre Aleluya 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 Cristo volverá Cristo volverá Por eso Mis amados hermanos Por eso Amemos la verdad Busca a alguien A tu hermano Para abrazarlo ahora Si tienes que reconciliarte Reconcíliate Póngate de pie Mientras Alabamos al Señor Con danza Abraza a tu hermano Abraza a tu hermana Porque estamos de fiesta Para alentarnos Los unos a los otros En el amor De Cristo Jesús Vamos Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Dime quien vive Dime quien vive Un grito de jubilón Estamos de fiesta Con Cristo Estamos alegres Porque Cristo nos salvó Cántale Volverá Volverá Cristo poderoso Aleluya Para llevar a su iglesia A la patria celestial Volverá 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 Cristo poderoso Para llevar a su iglesia A la patria celestial Cantando Esperando Esperando Estaré Horacio Delante Para irme contigo A las bodas Del cordero Aleluya Esperando Estaré Horacio Delante Para irme contigo A las bodas Del cordero Dime quien vive Dime quien vive Y a su nombre Y a su nombre Maltita para Cristo Maltita para Cristo Cristo volverá Cuanto dicen hombres Es el grito de jubilón Cántale Con todo el corazón Aleluya Aleluya Volverá 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 Cristo poderoso Aleluya Para llevar a su iglesia A la patria celestial Aleluya Volverá 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 Cristo poderoso Aleluya Para llevar a su iglesia A la patria celestial Aleluya Para irme contigo A las bodas Del cordero Esperando Estaré Orando Y velando Para irme contigo A las bodas A las bodas Del cordero Es el grito Es el grito de júbilo Saltando Para Cristo Saltando Para Cristo Saltando Para Cristo Donde sea Esa media vuelta Otra vuelta Es el grito De júbilo Es el grito De júbilo ¿Quién volverá? ¿Quién salva? ¿Quién salva? A su nombre Cántale Dalito Cántale A las de águila Esperando Estaré Orando Y velando Aleluya Para irme contigo A las bodas Del cordero A ver vamos Dígale Esperando Estaré Para irme contigo A las bodas Del cordero Eso Eso Esas manos arriba Esa vueltecita Aleluya Gloria a Dios A su nombre A su nombre Apláudale fuerte Al Señor Nuestro Dios Amir Amor Amor Amor